Yeah, yeah, yeah Voy pal mal, miro pal, quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para llamar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Voy pal mal, miro cual quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para llamar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Antes era un pobre infeliz Y ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Esos que hablaron de mí Creo que saben de mí Solamente mi nombre Cuidado con lo que me desean Que es probable que sea lo que ustedes logren Se los llevo la marea Ya están sin idea Se rozan su moleta Yeah Equilibro mi voltaje Y ahora solo escribo de viaje Bajo del avión Y espero el equipaje No hay pastillas Que a mí me relaje Transparente la vidrio Soy frágil No leo sujeito Entre tanto mensaje Disfruto del caos Pa' ver el paisaje No puedo ni hablar Con el flow que le traje Y me quedo callo Pa' dejarte rapear Si a veces no grabo Pa' verlo brillar De más todos los días Si suenan igual Dicen que de diez copias Hay uno original Hay recompensa al que cace este estilo Esta cabeza ya vale un millón Sin competencia Todo es aburrido Así que vine a poner emoción Estaban todos en el mismo río Hasta que la corriente Se los llevó Quisieron nada Ya encontras sentido Y terminaron siendo Uno más del montón En la nieve me siento Vivo abrigado Mi estilo muy fresco Loco como suena y otro Loco como by 300 Si los likes son los tickets Que cortan entonces Ustedes tocarían En estadios repletos Pero no es cierto Esto es music No entretenimiento Este flow de películas De cine Que esos rappers Se matan Buscándolo Y no lo consiguen Me pongo el chaleco Pa' que estiren Esos mismos haters Que en por Instagram Me siguen Dejen de gastar La plata De mamá en el ciber Cástenla en el bondi Vayan a la plaza y rimen Soy experto en pistas Como un detective No pueden creer que exista Alguien como este pibe Voy pa'l mal Miro cual quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave Pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Voy pa'l mal Miro cual quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave Pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo 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 Díme lo que así Díme lo que así Díme lo que estoy en un vuelo 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 Díme lo que así Díme lo que así Díme lo que estoy en un vuelo